Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a mostrarte cómo la rompía, y después la tenemos acá, cómo la rompía Sofía de Blas en Canta Conmigo Ahora. Mirá, ponelo Harry, dale, vamos, ponelo. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en mí no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, Pues ya se abrió, libre soy, libre soy, el viento me abrazará, libre soy, libre soy, no me verás llorar, Virme así, me quedo aquí, me soy, me soy, se fue la chica ideal, Virme así, a la luz del sol, gran tormenta grande. El viento es parte también de mí. ¡Vamos! 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 ¿Cómo se separaron? ¿Cómo se separaron? ¿Cuánto fue? 97. ¿Qué es el rey? ¡Cada! Yo pregunté si es el rey. Fue increíble, yo no lo podía creer. De hecho, la última nota la hice con los ojos cerrados y cuando abrí los ojos y vi todo amarillo, me emocioné mucho. Fue increíble. Aparte es un, viste, bueno, Frozen a full, es un temazo, cantado hermoso, obviamente. ¿Te pasa que cuando, viste, cuando ya puede empezar a votar, te agarran los nervios y ¡Ah! Ese es un momento de nervios. No querés mirar. No querés mirar. Olvídate. Lo que, nada, lo que uno tiene que hacer en realidad es mirarlos justamente porque tenés que invitarlos a levantarse. ¡Ah! ¡Pero qué nervios! Entonces, cuando los ves en rojo todavía, viste, dices ¡Ay! ¡Les gustará, no les gustará! ¡Para! Pero bueno, sí, fue increíble. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, Pilar. De Buenos Aires, Pilar. ¿Y hace cuánto la música? Desde que tengo recuerdos, desde siempre. Me dedico profesionalmente desde los 15, pero nací cantando. Entiendo que hay mucho más, pero ¿qué te pasó después de este canto, digamos? ¿Qué pasaba el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa? Porque la gente imagina... Explota el teléfono. Ok. Me explota el teléfono. Ayer terminó el programa y el teléfono vibraba, vibraba, vibraba. Dije, bueno, empiezo a contestar, empecé a contestar los mensajes y no logré ponerme al día todavía. Me llamaron y me invitaron acá y fue como todo un... Nada, yo me siento como una reina de golpe. Te pido que pases tu Instagram porque está bueno que la gente vaya. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es arrobasofideblas. Mi Instagram, mi TikTok, mi YouTube, mi Facebook, todo lo mismo. Bueno, a ver, Ani, ¿tenemos tiempo para cantar algo? ¿Cómo estamos de tiempo? No sé cómo estamos de tiempo. Sí, ah, bien, perfecto. Buenísimo. Va a cantar... ¿Nos vas a regalar un tema? ¿Puede ser una de Adel? Sí, una de Adel. Ok. Arrobasofideblas. Vayan a seguir las redes sociales. Igual te queda mucho paño todavía para cantar y también en el programa. ¿Cuál de Adel vas a cantar? Voy a cantar Easy On Me de Adel. Ok, yo no sé inglés, pero creo que lo que dijo está bien. Sí, perfecto. Traducido, apoyo. Bienvenido, tita, por favor. Mi amor. Esperá que le estaba marcando que le suena... Ahí está. Dale, que estamos medio apuraditos. Corra, corra, corra. Seguimos un día apuradito. Che, gracias por estar ahí, por bancar este programa. Felices de que nos dejen entrar. Ya se vienen socios con Rodrigo. Adrián está de vacaciones y todo el equipo. Y siempre, pero siempre... Prendete al 13. Nos vamos con tu tema. Dale, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.